¿Una persona queda fuera del amor de Dios? ¿Puede acaso alguien quedar fuera del amor de Dios? La respuesta es no. El salmista dice que el amor del Señor es para siempre, que es eterno con aquellos que le temen. Y Jeremías en Lamentaciones dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y que su compasión jamás se agota, que cada mañana se renuevan sus bondades. Por lo tanto, ninguno de nosotros quedamos fuera del amor del Señor. ¿Pero puede alguna cosa alejarte a ti del amor del Señor? Pablo dice en Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que podemos estar seguros de que el amor de Dios permanece para siempre sobre nosotros. Pero, ¿qué fue lo que llevó a la tribu de Efraín a apartarse del amor de Dios? Porque, como les decía en un principio, Oseas habla acerca de la infidelidad de Efraín. Al haber infidelidad hacia el Señor, Efraín quedó apartado del amor del Señor. Lo que lo llevó a apartarse del amor de Dios fue la idolatría, como acabamos de leer en este pasaje. Fue su infidelidad. Efraín se prostituyó por ir en pos de dioses falsos. Y no solo fue que fueron en pos de Baal, sino que, dice la palabra de Dios, que añadieron, en el verso 2, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición. Crearon sus propios ídolos. Abandonar a Dios trae serias consecuencias. Y la primera de ellas está en el verso 1, que dice que Efraín fue exaltado de Israel, mas pecó en Baal y murió. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y esa sería una de las primeras consecuencias que nosotros sufrimos al apartarnos del Señor. Por un tiempo Efraín fue preeminente. Es decir, como dice aquí en la Reina Valera, que fue exaltado. Él fue privilegiado. Él gozaba de privilegios. Recordemos, Efraín es una tribu del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero sin embargo, a pesar de ser privilegiado, terminó en ruina por causa de la idolatría. Y es posible que tú no adoras las imágenes, que no tienes ídolos. Es posible que no estás en pos de dioses paganos o dioses falsos. Pero es posible que estás idolatrando, estás cometiendo idolatría. Mira que Primera de Samuel 15.23 dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. O sea que si en tu corazón hay arrogancia, ya estás cometiendo idolatría. Quizás estás idolatrando cosas materiales. Quizás el afán de esta vida por las riquezas, por el poder. Pensando en esta época, y como decía, ahorita comentaba Andy, que pues muchos están contentos de comprar regalos, por tener algo que darle a sus hijos o a sus familiares. Estamos en un país que abundan las cosas materiales. Estamos en un país en abundancia de comida, de cosas materiales. Estamos en un país en donde podemos obtener cosas de alguna manera fácil, por así decirlo. O al menos es más fácil que nuestros propios países. Para poder comprar un par de zapatos en mi país, pues yo creo que tendría que trabajar toda una semana y quedarte sin comer. Y aquí lo podemos hacer quizás con una hora, ¿verdad? Y si los encuentras de clearance, pues claro que te los compras. Pero en estas épocas en que tenemos que estar celebrando, tenemos que tener ese sentir, ese espíritu, de que estamos celebrando que un niño vino, como dice Isaías, se nos concedió un hijo, se nos dio un niño, y que la soberanía repulsaría sobre sus hombros. Cuando tendríamos que estar celebrando, podemos ir a las calles, podemos ir a las tiendas, y vemos como el afán por comprar, por comprar regalos y por comprar ropa. Estaba comentando con mi esposo y le dije, ¿sabías que en esta época hay tiendas en donde escogen, donde eligen su música, la música que van a poner? Porque la música estimula a que uno compre. Andas en la tienda y estás escuchando y como que te dan más ganas, y ves a la gente y todos están corriendo, y que no se me olvide el regalo de tal, no se me olvide el regalo del otro. Pues déjame decirte que de alguna manera, cuando nosotros nos afanamos, nos estamos olvidando del Señor. Cuando te afanas por las cosas de esta vida, por ejemplo, cuando te afanas por tu trabajo, te olvidas del Señor. Porque si tienes afán por trabajar, tienes dos, tres empleos, nunca tienes tiempo para venir a la iglesia, o quizás no tienes tiempo para reunirte en una célula. Quizás estás afanado por las riquezas. Cuando sabemos que Dios nos puede proveer todo, cuando sabemos que tenemos un Dios de lo imposible, nos afanan las riquezas. Los afanes de esta tierra pueden llevarnos a una ruina. Así como Efraín, su idolatría, le causó ruina. Y como veíamos en 1 Samuel 5.23, es que la arrogancia es como el pecado de idolatría, el orgullo en nuestros corazones. La consecuencia más grande que enfrentamos cuando nosotros le somos infieles a Dios, es que nuestros días pueden ser cortados en esta tierra. Veamos en el verso 3, dice, cortando serán como la niebla de la mañana. Y en otra versión dice, como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Nuestros días serán cortados. Dios quiere que nosotros recordemos que fuera de Él no hay salvación. Pero por eso es que nos está recordando, nos está diciendo, que cuando nosotros le somos infieles, cuando nosotros le damos la espalda, cuando nos olvidamos de que tenemos un compromiso con Él, de que tenemos un pacto, de que somos llamados hijos de Dios, de que tenemos un privilegio, así como lo tenía Efraín. Quiere recordarnos que también hay un castigo, hay una consecuencia. Nosotros como padres, lo mismo hacemos con nuestros hijos. Si cometieron algún error, por mucho que los amamos, tenemos que dejar que la consecuencia venga, para que ellos puedan aprender. Pero lo hacemos con amor, y es de la misma manera que el Señor lo hace con nosotros. Veamos en el verso 4, dice, Desde que el Señor te rescató, no sé de dónde lo haya hecho, no sé de dónde el Señor te llamó, quizás de adicciones, quizás de una destrucción patrimonial, quizás de atajuras de brujería, de hechicería. Pero el Señor te dice que desde ese entonces, Él es tu Dios. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, y dice, otro Dios con D minúscula, porque se refiere a un Dios pagano, a un Dios falso, ni otro salvador, sino a mí. El Señor quiere que tú recuerdes que sólo en Él está tu salvación. Él fue el que entregó a su Hijo único para tu salvación. Él no está timo en enviar a nuestro Señor Jesucristo para tu salvación. Y Él quiere que tú lo recuerdes. Así como Él le está diciendo a Efraín, yo soy Jehová, Dios, aunque has sido en pos de otros dioses, aunque me has sido infiel, aunque estás en idolatría. Dios es nuestra única salvación. La misma palabra de Dios, muchas gracias, la palabra de Dios dice que nosotros no hemos conocido a otro Dios, que aparte de Él no hay otro Dios. Si no hay otro Señor, ¿qué podremos hacer nosotros apartados de Él? Vayamos al verso 6. Vamos a seguir leyendo en el 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo me recordé, yo dije, sí es cierto, el Señor me conoció en medio de una destrucción matrimonial. El Señor me conoció en medio de drogadacción, en medio de alcoholismo, en medio de escasez económica, de pobreza. El Señor me conoció en el desierto. Me dice, y es lo mismo que te dice a ti en esta noche. Que el Señor te conoció en tierra seca. Cuando tu vida espiritual quizás estaba muerta, cuando quizás no tenías vida espiritual. Pero dice en el 6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. El Señor nos dio a manos llenas. Nosotros pudimos satisfacer nuestras necesidades cuando llegamos a los pies del Señor. Y es lo que le pasó a Efraín. El Señor le rescató, lo sacó de Egipto, le dio en abundancia y cuando ellos se sintieron satisfechos se ensorbeció su corazón. Su corazón se enorgulleció. Dice, o sea, en el capítulo 10 que Efraín era una vida muy fructuosa, que daba mucho fruto en abundancia. Pero entre más daba, más altares paganos ponía. Entre más prosperaba, más infiel se volvía contra el Señor. Por esta causa se olvidaron de mí. Así que la satisfacción con la prosperidad de las cosas, de las cosas materiales, nos conduce a la arrogancia. Muchas veces nos conduce a la arrogancia. Y recordemos que arrogancia es el mismo pecado como idolatría. La Biblia dice que por el orgullo se olvidaron de Dios. Y la verdad es que hemos visto que hay personas que han llegado a los caminos del Señor. Han llegado con una necesidad, con un corazón roto, sin fe, sin esperanzas. Y el Señor a la verdad está dispuesto, el Señor está dispuesto a entregar todo de sí, a entregar primero que nada la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. El Señor está dispuesto a levantarte, a transformar tu carácter, a transformar tu vida. El Señor te da manos llenas cuando tú llegas. Él te da manos llenas, te satisface, te da en abundancia. Muchas de las veces cuando no estamos preparados para entregar nuestro corazón por completo al Señor, lo que esperamos es que el Señor nos bendiga en abundancia material, en abundancia de riqueza económica, ¿cierto? Pero el Señor sí bendice en abundancia. Quizás tú llegaste pidiendo un empleo, el Señor te dio el empleo. Quizás tú llegaste con un matrimonio destrozado, el Señor lo arregló. Quizás tú llegaste pidiendo un milagro de fertilidad y el Señor concedió el bebé, concedió el milagro de vida. Pero ¿qué pasa? Que tu corazón se enorgullece. ¿Qué pasa con esa persona que se aleja? Su corazón se enorgulleció, se enorgulleció, se ensorbeció como dice este pasaje. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se olvidaron del Señor. Cuando ya tenían su milagro, cuando ya todo aparentemente estaba bien en su vida, como que se olvidaron del Señor. Ya no lo necesito, ya estoy bien. Te dio el empleo y ya no tienes tiempo para el Señor. Te olvidaste de que tenías que apartar un tiempo para el que te dio el empleo. Fue lo mismo que pasó con Efraín. El Señor les dio a manos llenas. Aparte de eso, Él era el previniente de Israel. Era el privilegiado. Así que hermanos, cuando las cosas están funcionando bien en las cosas del creyente, si no se cuida de la idolatría, si no cuida su corazón del orgullo, si no cuida su corazón de la vanidad, de la arrogancia, de la soberbia, todos estos son sinónimos, es posible, es seguro que usted se aparte del amor de Dios. Aunque el Señor no va a apartar del amor de usted, pero es posible que usted sí se aleje del amor de Dios. cuando nos separamos de Dios, cuando cometemos pecado, permitimos orgullo y nos alejamos de su presencia, Él promete encontrarnos. Veamos lo que dice el verso 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgadaré las libras de su corazón y allí los devoraré como un león. Fiera del campo los despegazará. Nosotros conocemos a un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios compasivo, que su misericordia es para siempre, pero también es un Dios fuego consumidor, también es un Dios que le gusta la disciplina, también es un Dios que corrige al que ama. Por eso es que el amor del Señor no se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Es como uno que es padre o madre, como les decía hace un rato, si un hijo comete un error, con todo el amor del mundo lo vamos a castigar, le vamos a dar un castigo o una disciplina, pero todavía le vamos a amar y si lo vamos a disciplinar es por el amor que le tenemos. De otra manera, pues no lo haríamos. Ahora, hay dos cualidades en Cristo que si nosotros anhelamos, pero sobre todo si nosotros practicamos esas dos cualidades como Cristo lo hizo, nosotros aprenderemos a estar más cerca de la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice que Él es manso y humilde de corazón y esa es la manera en que nosotros debemos de actuar, esa es la manera en que nosotros debemos de aplicar nuestra vida, la humildad y la más en nombre. De esta manera vamos a permanecer firmes y no seremos infieles al Señor. De esta manera podemos estar en todo momento cerca de la presencia del Señor. El que peca se aleja voluntariamente del Señor. y Efraín como un pueblo preeminente, como un pueblo privilegiado, nos da la pauta para entender que aún cuando usted es privilegiado, cuando soy privilegiada, cuando somos bendecidos, aún cuando somos hechos y somos llamados ya hijos de Dios, corremos el peligro de perder nuestros privilegios por rebelión, por desobediencia, por infidelidad y por el pecado. El pecado nos aparta del Señor. La arrogancia nos aparta del Señor. La idolatría, el amor a las cosas materiales. Recuerden que la palabra del Señor dice que no podemos amar a dos señores. O amas al Señor o amas a las riquezas. No hay de tres o eres con el Señor y le das todo de ti a Él o no estás con Él. La palabra del Señor dice que aquel que peca es hijo del diablo. Por lo tanto, yo quiero que tú reflexiones en esta noche. Yo quiero que tú medites en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído. Efraín, a pesar de ser privilegiado, a pesar de ser exaltado, de ser una tribu poderosa y elegida por el Señor, se fue en pos de otros dioses. Se apartó del Señor. ¿Qué es lo que a ti te está apartando del Señor? ¿Hay algo, habrá algo en tu vida en este momento que te está apartando del Señor? ¿Hay algún afán? Quizás escuchábamos una vez un testimonio de una hermana que decía que su vicio era el empleo y no se había dado cuenta que estaba siendo alejada del Señor, que su amor, que se estaba apartando del amor del Señor. Yo quiero que en esta noche tú te quedes con este pensamiento, que el Señor nunca va a apartar su amor de ti, que si el Señor ve que tú te estás desviando, que tú te estás higiendo detrás de otras cosas, que si tú estás poniendo tu confianza en otras cosas y no en el Señor, Él te hará volver. Por el amor que te tiene, como en los últimos versos que leíamos, el Señor te va a buscar. Por el amor que te tiene, porque su amor no se va a apartar de ti. Su amor permanece para siempre y cada mañana está renovando sus bondades. El Señor te va a buscar por el amor que te tiene. De que habrá consecuencias, pues las va a haber. Y más que nada, también quiero que te quedes en tu corazón con, en esta época, no permitas que los afanes te hagan apartarte del Señor. No permitas que los afanes que se están viviendo ahorita en este momento allá afuera, te aparten de su amor, te aparten de sentir el verdadero significado de lo que es Navidad. Nosotros, como hijos de Dios, ya apartados para Él, entendemos el verdadero significado. estamos celebrando a aquel niño que vino y murió por nosotros. Y meditando en esto, yo decía, bueno, cuando es mi cumpleaños, me gusta, un día antes me gusta, me siento bonito decir, oh, el día de mañana es mi cumpleaños. Qué alegría, ya veintitantos años. Y yo no dudo que mis padres puedan estar haciendo el recuento también de, oh, ya nuestra hija ya va a cumplir tantos años y quizás estoy emocionada porque digo, bueno, me van a felicitar, quizás voy a recibir unos mensajes de texto, quizás uno que otro regalito. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesucristo. ¿Tú qué crees que es lo que Él quiere recibir? Él no espera recibir nuestro afán por comprar, por ver cómo vamos a lucir. Y quiero decirte esto y aclararte, nosotros en nuestra iglesia, ni yo en lo personal, no estamos en contra de que vayas y busques un regalo, no estoy en contra del empleo, no estoy en nada de eso. Simplemente quiero que podamos entender que el Señor es fiel en todo momento, que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel y que su amor es para siempre. Amén. Amén. Pues yo te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, en esta noche damos gracias, Dios, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Yo te pido que lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor, que sea sembrado, Señor, y que podamos nosotros compartir, Señor, con aquellos que lo necesitan, con aquellos que necesitan, Señor, escuchar de ti, de que tú eres un Dios de amor, de que tú eres un Dios que perdona, eres un Dios fiel y justo, que perdona todo pecado, Señor, y que incluso tú nos limpias de toda maldad. Yo quiero en el nombre de Jesús pedirte, Señor amado, que tú puedas, Señor, en esta noche tomar nuestros corazones en tus manos, y que nos des ese gozo, nos des esa alegría, Señor, de saber, Dios, que sólo en ti está nuestra salvación. Señor, yo te pido por mi hermano, Señor, mi hermana, que está afligido en esta noche, Señor, que quizás ha cometido un error y se ha apartado de ti, oh Dios, que tú, oh mi Dios, lo regreses al camino, que con tu amor, Señor, con tu mano poderosa, Señor, con tus bondades, Señor, tú lo hagas regresar, Señor, que tú le des disciplina, Padre Celestial, pero que sobre todo pueda entender, oh Dios, esta persona, Dios, este hijo tuyo, Señor, que tu amor permanece para siempre, que haya pasado lo que haya pasado, Señor amado, tú eres un Dios fiel y justo, Padre, que tú perdonas, Señor, y que tú derramas bendición, Señor, aquel que te busca y que te, aquel que confía en ti, Señor, tu amor será eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, y te invitamos a que tú sigas reinando nuestros corazones, y que nos ayudes a entender, Señor amado, tus propósitos y tus planes para cada uno de nosotros, día con día, que cada mañana podamos ver esas bondades que tú renuevas en nuestras vidas, gracias mi Dios, amén y amén.